Bueno, hoy viene con una invitación bastante especial. El día sábado 19 de octubre, ahora este próximo sábado, vamos a tener el onceavo Encuentro de Danzas Ancina Baila, organizado por Itatí. Grupo que al día de hoy está con 24 años, vamos a festejar nuestro cumpleaños. Si bien es en noviembre, este año nos adelantamos un poquito. Y bueno, la invitación es para que puedan acompañarnos. Tenemos más de 20 grupos confirmados, grupos de danza. Además, dos bandas de folclore que van a estar viniendo de Montevideo, Orígenes y Jorge Gabriel y su grupo, para que el sábado de la Villa sea un sábado de disfrute y de mucha danza. Ahí está. Así que, gran movimiento Ancina. Sin duda, sin duda. Estoy en comunicación con todos los grupos que vienen de varios lados. Vienen de Montevideo, de Canelones, vienen de Rivera, vienen de Durazno. Entonces va a haber mucho movimiento. Fue una de las cosas que puse cuando pedimos y logramos después que el evento fuera considerado de interés turístico nacional y departamental. Porque es un movimiento muy grande, ¿no? Porque un montón de gente que no es de la Villa recorriendo esa zona. Y bueno, como siempre digo, es un movimiento económico, social. Como ustedes lo vean, siempre es un movimiento. Y también para socializar, intercambiar experiencias. No, eso sin duda. El encuentro tiene como principal objetivo eso. Que cada uno de los grupos muestre su trabajo. Un trabajo que ha hecho durante todo el año. Y es de vital importancia de que tenga un público. Y bueno, ese público somos nosotros mismos muchas veces. Y por eso la invitación para el público en general que vaya a compartir. Y más teniendo en cuenta que son más de 20 grupos que vienen, dos bandas. Y con una entrada que es nada más y nada menos que un alimento no precedero. Que es lo que siempre pedimos para poder colaborar con una institución caritativa de la zona. Que es la Casa de la Caridad, que ustedes conocerán allá de Villancino. Bien, vamos a repasar entonces. ¿Dónde se estarán concentrando las actividades? Muy bien, las actividades se van a estar concentrando en la sede de Los Tizones. En el Galpón Grande. A partir de las 13 horas se va a comenzar todo el espectáculo. Las delegaciones obviamente que van a estar llegando antes, cerca de media mañana. Lo vamos a estar esperando ahí con un fueguito prendido y algo de carne para compartir. Y bueno, a partir de las 13 horas los esperamos a todos por allá por la sede de Los Tizones para compartir mucha danza, mucha música y confraternizar, como dijiste vos.